Ya ha terminado nuestra supertarta de galleta mirada. Hola, 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 hola. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una supertarta de chocolate porque Claudia tenía muchísimas ganas y le voy a preparar una tarta de chocolate con galletas que me sale buenísima. Y os voy a decir cómo la hago para que después para tarde se la puedan comer cuando vengan del cole. La voy a hacer ahora porque si no después manos por todos lados, galletas por todos lados y no os da tiempo aquí siempre para que se la coma. Así que no os perdáis nuestro vídeo de hoy de supertarta de galleta de chocolate. Bueno, estos son los ingredientes que yo voy a utilizar. Nata, galleta, nutella y flan. Porque con la nutella sale buenísima. Os va a encantar, no les voy a pedir que hacer nada. Bueno, voy a echar el otro retabriz de 500. Yo hago un litro de nata, podéis comprar un litro directamente y ya está. Y no está dos. Pero yo tenía dos y he estado dos. Bueno, yo con la nata dejo un poquito para un vaso para derretir el... El este, ¿eh? Eh, 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 eh. Para derretir el flan. Que el flan, que creo que no ha salido muy bien, es este. Es de... Es para otras raciones. Compro el grande porque así... Es que si compras el pequeño tiene que estar hecha... Bueno, a ver si me aclaro. Si compras el pequeño tiene que estar varios sobres. Y con este directamente, pues, echamos uno entero para el litro de nata y se acabó. Bueno, ya tengo el vaso. Mirad. Con la... Con la nata y el flan echado. A esto no hace falta echarle azúcar ni nada. Porque desde las oposiciones ya viene con la cantidad de azúcar justa... Eh, para echar solo el flan. Eh, no hay que echarle nada. Eh, pero antes de echar el flan en la nata que ya está así, eh, y en pladita. Vamos a echar el bote de Nutella. ¡Qué rico! Me comía cucharadas ahora mismo este bote. ¿Quién no le ha hecho eso? Hombre, no me he comido un bote entero, pero... Pero a cucharadas me lo puedo comer, ¿eh? ¡Qué bueno! Bueno, voy a abrir la Nutella. Y se la voy a echar a... A la nata. A ver qué tal. Y ahora, después... Pasaré a echarle el flan. Y... Y después ya empezamos a colocar las galletas. Y a echarle una capita y otra y otra y otra de lo que hemos preparado. ¡Qué bueno! Es decir, que me he comido toda la cucharada. Y ahora no he utilizado otra cucharada porque, claro, ya esta no la puedo utilizar. Pero bueno. Voy a coger otra cucharada porque si no me como el bote. Y como que no debería. Creo que está... Deliciosa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Estoy doy en el chocolate. ¡Qué bueno! Aquí estoy moviendo la nocilla que todavía me queda. Mirad, ya ha estado el bote entero. No me lo he comido. Pero ganas me han dado. Y ahora, pues hay que esperar un poco a que se desvita todo. Porque, pues veis, está toda la montera aquí abajo. Y se tiene que desvetir. Y quedar como un... Como un salto de mujeres. Eh... ¿Veis? Está todavía sin desvetir. Pero... Esto, la cucharada, no la puedo hacer yo. Delante de Claudia ni de los meyes. Porque es que entonces ellos también lo quieren hacer. Y como que no es que no es que yo como la nocilla de la cucharada. Pero... Encara no es nada, eh. Pero está muy buenísimo. Y ahora que es que esta carta, hacerla y comentarla y me decir. Porque es que yo, además, soy una apasionada de las tartas de galletas. Y sé un montón de recetas porque me encanta utilizar la galleta para muchas cosas. Así que, comentadme y os doy muchísimas más recetas de tartas de galletas. Una apasionada de las tartas de galletas. Así que, si queréis más recetas de las tartas de galletas, comentadlo que hago un montonazo de recetas de tartas de galletas. Porque están, para chuparse los dedos. Ahora, vamos a... Vamos a echarle el flan. Porque ya se ha derritido... Eh... La nocilla por completo. Entonces, vamos a pasar a echarle el flan. Así queda. Y le vamos a echar el flan. Y vamos a esperar a que cuaje con el flan. Y movemos bien el flan. Para que la chupita y el sal se mezclen bien. Y lo cremos en... En el chocolate. Y empiece a cuajar. Y esto va a estar divino. ¡Divino! La primera tanda y pegarerita. ¿Veis? Y ahora, pues le voy a echar un castillo... Uy, la luz, por favor. Le voy a echar un castillo del flan. Que ya ha terminado nuestra supertarta de galletas. Mirad. ¡La tarta! ¡Nos hemos quedado sin tarta! ¡Madre mía! ¡Mirad, chicos! ¡La tarta de galletas de Claudio Lomelli! ¡Madre mía! ¡Nos hemos quedado sin tarta! ¡Nos hemos quedado sin tarta! ¡Chicos! ¡Se me ha caído la tarta! Bueno. Pues nada. Voy a empezar de nuevo. Porque hoy tarta hay que comer. Así que empiezo de nuevo. Bueno, chicos. Pues nada. He vuelto a empezar de nuevo. He seguido ya todos los pasos. Me he asegurado de tenerla bien puesta. ¡Y la hemos terminado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando la vea Claudia. Bueno, no se va por enseñar cuando venga del cole. Porque si no, se va a querer comer. Pero le va a encantar. Bueno, lo único que nos falta es una... Una capita de... De chocolate más. Que yo lo hago con una tableta de chocolate. Y un botecillo pequeño de nata. Lo derrito bien. Y se la... Se la he hecho. Por encima. Cuando esté súper, súper fría. Y la volvemos a dejar enfriar. Y entonces... Después os diré... ¿Qué le ha parecido a Claudia y a los medios? Porque les va a encantar. Y yo me voy a poner tal de las botas... De charta de chocolate. Que me encanta. Bueno, Claudia está jugando y todavía no sabe lo que va a merendar. Verás la sorpresa que se va a llevar cuando le diga la mirienda. Claudia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Paola? ¿Qué? ¿Fran? ¿Fran? ¿Uuuh? ¿Qué? Vamos a merendar. ¿Sabéis lo que es? Lo que es. Sí. Una cosa súper, súper, súper rica. ¿Qué rico? ¿Este libro que yo tengo? ¿Es de...? ¿El libro que yo tengo? Sí, el libro. Nos vamos a comer hoy el libro. Es de... Chocolate. ¿Qué puede ser? ¿Fran ya salió a correr? ¿Qué puede ser de chocolate? Pues empieza por té. ¿Qué? ¡Té, té, té! ¡Té, té, té! ¡Ay, té, té! ¡Ya! ¿Quién se va a comer toda la tarta? ¡Ya! ¿En la calle está? ¿Qué? ¿Cómo está la tarta? Voy a ver. Sí. Yo quiero... ¡Ran! ¡Buenísimo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¿No quiero? ¿Dónde está el... ¿Van? ¿Cómo está la tarta? ¿Cómo? Bueno chicos, ya nos hemos comido toda la tarta Nos hemos puesto la barriga Súper, súper, súper llena de tarta ¿Verdad? ¡Ay! Nos hemos caído del tabureto A ver, vamos Nos hemos caído del tabureto Bueno, si os gustó nuestro video de hoy ¡Dale a like, suscríbete y compártelo con todo el video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy! ¡Muy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y suscríbete y nos ama a vivir!